Hola amigos saluditos cordiales bienvenidos a un vídeo más y aquí anda el que le anda tirando besos a mi cámara buenos días como esta su merced amigos antes que nada un saludito cordial para todos los que vayan a mirar este vídeo aquí andamos en jacquima washington en la manzana cosmic crisp una de las variedades nuevas que hay por aquí en esta área y primero que nada quiero mandar un saludo para toda la gente trabajadora para toda la ratita que anda por ahí en la construcción en la jardinería en el restaurante y muchos paisanos pues que trabajan en los campos también saludos cordiales hay muchos que siempre dejan su comentario que siempre dejan su like por ahí en las páginas en las redes sociales ya sea youtube o facebook donde subimos los vídeos y pues saludar a sus amigos donde quiera que se encuentren también para toda la ratita que anda en méxico también cambiándole duro ya que todos cambiamos nos encontremos donde nos encontremos siempre echándole ganas a la vida en lo que sea que anden trabajando saludos cordiales y muchas bendiciones nosotros estamos bien bendecidos de andar cambiando por aquí en esta área en la cosecha de manzanas y también para toda la raza de suramérica de centroamérica que también se la pasan cambiando en lo que sea en la agricultura también hay mucha gente que se dedica a lo mismo que nosotros hacemos aquí solo que ellos en diferentes países diferentes regiones pero el trabajo es lo mismo es un esfuerzo que tenemos que realizar día con día para la productividad para que coma la ciudad para eso es que andamos por aquí echándole ganas a la vida también para ganar unos cuantos centavitos para el sustento de nuestra familia era nada más nosotros andamos aquí en el valle de yaquima esta manzana que es la cosmicris una de las manzanas más pesadas que he piscado por aquí en esta área la verdad que sí está realmente pesada esta manzana como pesa esta manzana pesa bastante hace como la pera voy aquí un poco más siento que sí está más pesada esta coja y 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 ¡Suscríbete al canal! yo creo que ya se pasó mira como corre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!